Un nuevo episodio de Cracosia Podcast Cracosia Podcast Cítrico es quien les habla Estamos aquí Nuevamente reunidos Y está el señor Juan Manuel Álvarez Branda Frente de mí Por suerte Estás como Un cierto político liberal Hablando hoy Estás hablando así tranquilo Estoy viendo que venimos muy bien Por Instagram Es donde está la mayor parte del tráfico Es donde hay muchas personas Que se conectan Y que interactúan Twitter no funciona mucho No me gusta el truco ¿Cómo le va Juan Manuel? Estoy muy bien Estoy muy contento de volver a la presencialidad No de la universidad Ni nada de esas cosas horribles Que uno tiene que transitar Sino de este maravilloso y bonito podcast Luquitas Bueno acá estamos Rodríguez Volvimos Si es clave la presencialidad La presencialidad de nuestras vidas Así que contento también Contento A mí sí me gustan las anchuras Yo tranquilamente Yo no No quiero Comer mediante una pastilla Prefiero seguir comiendo Así que tengo a mi lado El señor Manuel Mamud ¿Cómo le va chicos? Bueno obviamente Compartiendo esta idea De la presencialidad Volver con Con una película Que se lo merece Y bueno nada Yo la verdad La verdad no vi No vi la entrevista Al señor medicado Pero Pero coincido con ustedes De que Estoy a favor de las anchuras Y no de las De comer una pastillita Eso Estoy contento acá De hablar de la presencialidad De estar acá los cuatro Y espero Que nada Que sea la norma Y que no caiga con otra pandemia Mañana ¿No? Es verdad que Usted está pensando En venir a los podcasts Usando peruca Y bigote blanco Sí Ah ¿Sabes qué? ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? Hace un rato No sé De una banda De una banda El público no lo sabe Ah De una banda Te acorda lo que dije ¿No? ¿Qué dijo? ¿Y qué te dije? Que no lo iba a poner en Twitter Ah Porque en Twitter Viste que la frase Te cita Linkin Park Es una garcha Bien Es una garcha Linkin Park Muchachos Bienvenidos Bienvenidos No, no Linkin Park No No, no ¿Cómo va a ser Linkin Park? Linkin Park Bienvenidos a este podcast de cine Donde arrancamos hablando de Milley Arrancamos hablando de De Fred Durst Vamos a hablar de Cry Macho Aunque usted no lo crea Va a ser un episodio dedicado A hablar sobre La última película Hasta el momento De Clint A. Su God Pero antes Cracosia Hoy en Cracosia Preguntas Cracosia responde Y Cracosia Tiene el agrado De contestar Una pregunta Que en realidad son dos O sea Vamos a contestar Solamente una pregunta Que en realidad son dos Pero está muy Queremos hablar rápido De Cry Macho Exacto Esa es la cuestión Está muy Está muy cremona la pregunta Está muy cremona La pregunta la hace Nacho Dalat O Dayat Vía Instagram Dice acá Nacho Dalat Respondió a tu sticker De preguntas Dos puntos Un técnico Que lo ven dirigiendo Una película Y Un director de cine Que ven dirigiendo A un equipo Bien Vamos a arrancar Con la de Un técnico Quieren hacer Primero hacemos la de técnico Y después hacemos la de la otra Sí, sí, sí Un técnico De fútbol Que lo ven dirigiendo No O es mejor Arrancar por la otra Me parece que la de técnico Un 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 director de cine Un equipo Bueno Vamos a empezar con un director Un director de cine Dirigiendo Un equipo A ver Yo tengo el primero Pará Dame un poco la idea Sí Dame un poco O sea Armanme un poco La idea es El speech Para ser director técnico Te tenés que llevar Mal con la prensa Mal No existe Nadie que trabaje Dentro del fútbol Que se lleve Para la prensa Ya sé Bueno Hay que estar Hay que tener No existe otro Viste que muchas veces Se le reclama a los equipos De fútbol Tienen poca autocrítica Como si realmente Ruso cuando dice Me encantó Me encantó todo Realmente le hubiese encantado Todo Que es mentira O sea hay que saber mentir Hay que saber parecer Nos quedamos con una mena Y una vez que uno se queda Con una mena Hay que parecer más Hay que saber parecer Más simple De lo que sos Y voy a elegir Al campeón mundial El campeón mundial De esto es El señor John Ford Que me lo imagino En una rueda de prensa Maltratando periodistas ¿Vos ya preguntaste? Voy a querer vos ¿Cómo van a jugar mañana? Tema mío ¿A quién ¿A quién Maltratador serial? No ¿A quién maltrataría más? ¿A quién maltrataría más? No sé A Augusto César Lo haría Sí No ¿Pero dónde lo ves a John Ford? O sea lo ves Dirigiendo ¿Qué tipo? Ahí Boca 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 Sí Tiene que hacer cargo Tiene espalda Tiene espalda Tipo Coco Sí Porque Sí Sí Para adelante El chino Benítez Era muy bueno también Me lo imagino Y Juego Simple No hablaría Se llevaría bien Con Romanino Porque no hablaría De Volantes mixtos Claro 5 2 6 Vamos a jugar ¿Quién sería su Bogdanovich Para vos? Claro ¿Quién sería? Yo ya lo sé Pero Yo también Mamadera ¿Quién sería su Bogdanovich? No madera no No lo puedo decir Contrato Creo que el contrato sería su Su Bogdanovich Ahora sí Lo veo Lo veo a John Me lo imagino Vestido como el lobo zagalo De Rompeviento No se pondría traje Me lo imagino Muy Muy sport Manuel Manuel Mamud El turno Es de él Dígame Que director De cine Eh ¿Ustedes acuerdan Un periodo muy específico En la historia de Huracán? Sí Donde Huracán Esto es tiempo reciente ¿No? Sí, sí O ya sé Donde Huracán Atravesó Fue la revolución del fútbol mundial Atravesó Muchas situaciones insólitas Como por ejemplo De Torranzo Períodos de Ah, sí, sí Quería que decías otro momento O Bueno, no sé No, pensás de capa Capa de la pila No, no Capa no Llegó más adelante Que llegó Digo, esto Huracán Llegó a una final ¿Era eso americana? Claro, eso americana La perdió Claro, la perdió Ganó por venir La de COSA, ¿no? La argentina La de central Y hubo mil ¿Te acuerdas que hubo mil historias? Lo del micro Por ejemplo En Caracas Bueno Eh Werner Herzog Eh Armando Huracán Armando Huracán ¿Ustedes se acuerdan? ¿Te imaginas a Werner Herzog Caminando por avenida Un enano en el micro Dele Sarfiel O casero Pero escuchá Werner Herzog Eh Estuvo en la En la jungla Si Tuvió un barco Por cuenta propia Tuvo que lidiar con Klaus Kinski Y 20.000 locuras más Pasar por la cancha de huracanes Como pasar por una cancha de 15 Claro, no Si Yo lo veo a Herzog Yendo al 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 tuco Al nuevo gasómetro Pasando por el bajo flores Salvando a todos los vecinos Manejando el ciego Sin miedo Sin miedo a nada No, no Yo creo que Huracán Necesita Un técnico temerario Y yo lo veo ahí Como Como apuzo Eso Claro Sería el apuzo de Huracán Pero iría por el lado Del dirismo O No, me parece que iría Por el lado De la locura total Claro, claro Me parece que sería un equipo De Pobre de pelos teñidos Si, no No, no Y me parece que sería un equipo De Atacar Y listo Tipo El independiente de Pusineri Atacamos con 10 y defendemos con el arquero Nada más Yo lo veo Lo veo muy bien Al querido Verdon En el ejército En Huracán Yo para mí Lo que pasa con los jugadores De hoy en día Que no tienen disciplina Eso es lo que Eso es lo que está pasando hoy Que bueno Los jugadores de Boca Son un monumento móvil A la boludez constante Por ejemplo Nuestros amigos De nuestro país vecino Como es Colombia Tenemos varios Ejemplares De ese estilo Y muchos otros Están mucho con el Instagram Y con la minita Y que se yo Entonces tiene que ver Alguien que le dé fa Así Y ese señor Es Stanley Kubrick Por supuesto Que le tiene que dar Un boleo en el orto Al Lo tiene Vos decís que lo tiene que poner A Villa A tirar el mismo centro 140 veces 150 Si es posible Si, si, si Y cerrarle Cerrarle la cuenta de Instagram Y lo mismo de Ifabra Es prohibirle todo Contacto visual Con las hamburguesas Y todo eso Por el estilo Kubrick sería el director técnico Ideal Para Boca En este momento Boca debe ir a buscar a Kubrick Si, si, si Ahora La táctica La táctica La táctica de los partidos Un embobre No, la táctica no importa Eso después lo vemos Un embobre clarísimo Claro Si, si, si Desde la tercera bandeja de Boca Se vería perfecta ¿Vieron cuando los juegos de fútbol Tipo el pez Movías las fichitas Como para que queden más al orden Tipo ahí todo el niño Tiqui, tiqui, tiqui Así Y jugamos bueno 3-3-3 Y un jugador Lo dejamos en el banco Y si no No, no, no No es simétrico Claro 3-3-3 Un punto de fuga Pará Aprovecho de preguntarles A River ¿Quién lo ven dirigiendo? ¿Qué director ven dirigiendo a River? Porque dijimos Dos de Boca Fuerza, Stanley Kubrick Pasa que nosotros Somos tres Boca Y vienen independientes Vamos a tirar Yo a Sanderson Lo veo dirigiendo a River No Wes Anderson es el director de River Por excelencia A nosotros no nos gustaba Porque era medio tralex Sí, 100% Que vengo al lado de la máquina Sí, Wes Anderson Un equipo lindo Con el saco de pana Y el escudo de River Guardadillo Para mí Javier Dolan Es gallardista Javier Javier Ya lo hago Claro, Javier Es Javi Dolan Es Javi Dolan Es mejor Pero yo no veo más ayudante de campo No lo veo Así al frente Vizcay Sí Claro, Vizcay Bueno, yo voy a ir con mi elección Y pensé Pensé primero en el equipo Y dije A ver Un equipo Un equipo Un equipo rendidor Un equipo que Durante los últimos años Siempre ha dado frutos Ha forjado directores técnicos Los ha puesto en equipos grandes Un equipo que Quizás no salió campeón del torneo Pero sí ha cosechado Algunos títulos internacionales Dos Para ser precisos Que no es poco Para un equipo que venía de la B nacional Y de más abajo incluso Defensa y Justicia Claro Defensa y Justicia Florencio Varela Coca Holland VKSS Soso Pero bueno Soso no le fue bien Fue el único que no le fue bien A Soso Crespo Crespo El Crespillo Y por supuesto Uno de los directores Que siempre es rendidor No Quizás no 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 descolla Pero que es Estiven Sodro Estiven Sodro Uno Siempre Y te puede acomodar 6-7 Es Te saca los puntos Saca puntos Claro Saca puntos Pero saca puntos No al faro No Claro Saca puntos Bien Te clasifica la sudamericana Te clasifica la copa Alguna copilla Te puede llegar a ganar De vez en cuando Te hace un traffic Y te dice Bueno Epa Soderberg Y Y ahí se mantiene Te acomoda El Estiven A mí me encanta Que en este podcast Siempre En algún momento Hay una analogía Con Soderberg Soderberg Sí, sí, sí Es como que lo atendemos siempre Yo no lo odio No, no, no Yo no lo puse como alejando No, no Pero me parece Siempre caemos en él Siempre cuando hay que decir Algo que está ahí Medio a mitad de edad Un Colón Colón hubiera sido Un gran ejemplo Colón que nunca pelea por nada Salvo hasta hace dos meses Es el equipo de Soderbergh Es Tallere Tallere lo dirige Soderbergh seguro Sí, sí, sí Vamos con La otra Un director técnico Dirigiendo una película Exacto O sea Hagamos Más o menos Imaginemos esta idea Va a haber una Tenemos una película Rodaje Una cena Un galpón Un montón de gente ahí Trabajando Luces Todo está perfecto Todo está perfecto Falta que llegue el director Está la sillita Con el nombre y apellido Está a punto de llegar Ya está todo listo Y no llegó el director Espera, espera que viene Pasan 3, 4 segundos Y llega Se abre Se abre Se abre la puerta Se abre a contraluz Y llega ¿Quién llega? Lucas Rodríguez ¿Quién llega al set? Bueno Como lo pensé Lo pensé simétrico Y lo dijiste A mí en este podcast Nos gustan Generalmente Los genios Que no parecen genios O que parecen más O que parecen más simple De lo que es Y no tiene la necesidad De constantemente Están mostrándonos Y en ese lugar Por esa puerta En mi equipo Entraría el señor Alfio Basile Alfio Basile Diciendo Yo creo Si ha de dirigirme A alguien En una película Quiero que me dirija A alguien que diga Todo me gusta Fuimos al frente Ganamos y otra cosa Esas son las películas Que quiero yo Fuimos al frente Filmamos y otra cosa Me imagino A un coco Haciendo una gran película A una obra maestra Pero diciendo Cortemos en las seis Porque si cortemos en las seis No tenemos que ir a casa Pero no a modo de vagancia Sino a El coco es un gran Desdramatizador Del fútbol Siempre lo ha sido Y me lo imagino Como el video Me lo imagino Cuando dice Ayer estuve viendo Una De paro De vaquero Me imagino Al coco diciendo Estamos filmando Una Mentiraco De vaquero Me lo imagino Diciendo cosas Tipo No porque a vos Te gustan las películas De gente en departamento Que hablan monólogos Y hablan sobre la vida Te encantan los monólogos A cámara Te encantan Gente caminando en la calle Hablando Y si Y hoy quiero Que sea una Como así Porque encima Ayer estaba viendo Y me acordé De vos Juanma Uno cuando crece O por lo menos A mi me pasó Es que Llega un momento En la vida De una persona En el que dice Quiero que haga ya tiros En la película Si si tal cual Al principio Uno dice Bueno Quiero gente hablando Quiero entender Que es la vida Yo hoy quiero tiros No no Es la mejor forma De entender el mundo A ver quien es el bueno Y quien es el mal Y que le disparate Al otro Y ya está Manu Bueno yo Yo voy a ir O sea voy a elegir Pero para tirar mierda Uff Dame un poquito más Haceme un poquito La idea A ver Que es lo que más decimos De Nolan De Nolan Que es lo que más decimos Tantas cosas No bueno Te me lo cortes Si si Pero no quiero ir por eso Quiero ir más Por el lado del marketing No O Que es lo que decimos De Nolan Que tiene Al mejor fotógrafo Si Claro La mejor banda sonora Si Los mejores actores Millones y millones De dólares Para hacer su película Si Una parafernalia De marketing Influencers Y todo detrás Y todo detrás Y que pasa Son una cagada Siempre las películas Son una cagada Siempre las películas Con mucho presupuesto Claro Y sabes lo que voy a decir Ganá un torneo Pochettino Ganá un torneo Un torneo Ganá Fuiste al PSG Con el mejor equipo Económico del mundo Y te ganó el campeonato ¿Quién ganó? El Lille ¿No? No Sí El Lille El Lens El Lens Perdió Y no solo eso Perdió la Supercopa de Francia También Con el PSG Desastre Muchachos Y bueno Y obviamente la Champions No bueno La Champions Pasa que hoy justo ganó Entonces decimos Bueno No claro No pero tenés razón Perdió la final de la Champions Sí No no pero no estaba Pero no era el de TL Era el anterior Pero con Totten Pero con el Totten Ah no Con el Totten Sí sí Perdió un a 0 Sí sí Eso es verdad Yo pensé que decías La del PSG No no Sí bueno No Pochettinos no hablan Pochettinos No hablan No es un Hoy me ha llegado Me han llegado comentario De que hoy el PSG fue horrible Fue horrible Es un golazo Sí obvio Pero Un torneo gana Un torneo Ahora lo gana Ahora tiene que ganar Un torneo así o así No ¿Sabes lo que es? O sea muchachos La liga francesa Siempre Siempre da un porte final Siempre da un porte final ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es la liga de Francia? Que el PSG había ganado Los últimos Nueve torneos ¿O sea? Sí No sé una cosa así Y perder con el Lens Con el mejor equipo Que los anteriores Mejor De repente De eso hablemos del fútbol Pero es el Lens Que nadie conoce Un jugador No Ni Sudanalytics Conoce un jugador Están esos Y el Olympique de Marsella Y el Deportivo Baguette San Etienne Deportivo Baguette El Lyon El Club Godard FC Y nada más No, claro Me parece que Pochettino Si no le va Pochettimo Pochettimo, ¿no? Sí No le va acá Tendría que buscarse Bueno, si no le va acá Va a ir a Newell Seguramente No, no Es Noran Poch El Poch El Tata Martino Fue otro director Nolaniano para mí Estuvo Un gran Barcelona Y ganó solamente La Super Garcha de España Y después acá Perdió Sí Se salgo Con el Papa En ese momento A Martino Literalmente Decían No se puede creer El Papa Messi Y ahora El Tata Martino El Papa Martino Argentinos en lugares Importantes Juanma No estoy muy decidido Pero yo voy por la idea También de un director Que le haga mucho Pisa a la prensa Y que sea pragmático A mí me gustan los directores Como Que tengan La esencia de Clint Eastwood En su filmar Y Las declaraciones de John Ford Como es Mourinho A mí me gusta Mourinho Mourinho es un Medador tremendo Y además Ha subido combatirle Al mejor Barcelona De la historia En algunos momentos Aparte tiene momentos De ternura Momento de Un niño en el rodaje Puede meter Sí, sí Y aparte que es muy carismático Le puede decir a los actores Sí, sí Vas a perder Vas a aparecer 10 minutos más Y después obviamente Lo corta Por supuesto Lo deja fuera del banco Como corresponde Así que Mourinho Definitivamente sería Mi director técnico Ideal para una película Bien Es mi turno Yo lo que imagino Es Una comedia A mí me gustan las comedias Está ahí Podemos ser Peretti Con Oreiro En el set Una cocina Esto es El turco Actual No, no El turquillo no El turquillo no Y de repente De repente Se cae Una taza Pegan un grito Che Que alguien Arregle esto Que alguien Limpie esto Y llega un hombre Que es el director De la película Y dice Nada, nada Dejá 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 Que es pelado Se apellida Monarris El señor Monarris Pregúnteme lo que quiera Teniendo el pico Con todo Si, aparte Nunca se imaginó Estar haciéndolo Con Monarris Reina la alegría En el set Obviamente Hacer una comedia Y lo veo así También haciendo Lo veo haciendo Un Spidey Warster Monarris Hacía algo Medio zafado Medio acelerado Como es él Medio peca y fácil Sí, sí Un The Wild Bunch Lo veo haciendo Al querido Monarris ¿Cómo se llamaba Ese técnico del Colón Que dijo que Era un desastre? Comezaña Ah, te acordás Que dijo No me acuerdo El textual de comezaña Pero brillante Pero era como Era tipo Hicimos lo que pudimos En un desastre No Pero perdimos Jugamos cinco partidos Perdimos cuatro Perdimos tres No, perdimos cuatro No, perdimos Ay, ni por No sé cuántos partidos Perdimos No, ni por Ya Bueno, creo que hemos contestado La pregunta Muy divertida la pregunta Mandan preguntas así Porque realmente Así le pegamos a Soda Parece que se puede Que se pueda empezar A abrir juego Para hablar de esta película Podemos empezar Más allá de la película En sí Una película que estábamos Esperando todos ¿No? Creo que era Bueno, con la de Spielberg La película que más Esperé Yo creo del año Sí Llámalo también Ah, claro Pero Esta tenía el condimento 91 años Claro Se tiene el condimento De que uno nunca sabe Cuando va a ser La última película De Clint Eastwood Y es como que Cada vez que se estrena una Es más Yo no creo que esta Vaya a ser la última película De Clint Eastwood Ahora se muere mañana Y Cracosia Podcast Queda como En una cronología lógica La última película De Clint Eastwood Ya se tendría que haber hecho ¿O no? Hace 12 años Se llama Gran Torino No, no Y tiene ese condimento Especial Me parece De que Más allá de las otras películas Que uno está esperando En el año Digo a Spielberg Le damos un par de años más Y a los demás Obviamente también Llámalo es un pendejo En comparación ¿No? Esto es casi siempre Como un evento Propio nuestro También de la comunidad Y demás Bueno, no se sabe Cuando vamos a disfrutar Otra película más De Clint Eastwood Aparte se siente Como ver una película Como si mis abuelos Dijesen Voy a ver una película De Hitchcock En los 60 O por ahí Es como No sé si pasa eso Con otro director Me parece también que A ver Yo la otra vez leía Creo que vos Citrix decías algo así Como que Clint Venía haciendo Películas crepusculares Ya hace mucho tiempo Sí Pero sí es cierto Que esta película Ya es como Pareciera ser Como el cierre del cierre Un poco, ¿no? De hecho hay un plano Que es el plano Donde él se acuesta Que está ahí En el amanecer Y que sé yo Que es como el plano Icónico de la película Y de su carrera También, ¿no? Yo una cosa Que me he dado cuenta Mientras vi ese plano hoy Es que El tipo parece Que se acuesta Y está dispuesto ya A tomársela, ¿no? Sí Parece un poco eso Aparte Ese plano Después lo hablaremos, ¿no? Pero tiene esta idea Medio como que Vemos el contraplano De la tierra El cielo Este señor El cowboy Él Que se termina siendo Como parte de la tierra Casi como que termina Desapareciendo su figura Para entregarse al plano Es como que él pasa Pasa a estar adentro De eso, ¿no? Sí, pasa a otro plano Se esconde adentro De la película Se termina de fundir Sí, es eso, ¿no? Como que se funde En el celular En la película En el film, ¿no? Por así decirlo Pero me parece que es Es un plano Que describe muy bien Lo que es el concepto De la película Y lo que él quiere decir Respecto de esto Que decía Manu De Si es la última película o no Yo opino Que en términos cinematográficos Creo que sí Es su última película Sí, ahora lo estaba pensando Mientras estaban hablando Ustedes Quizás sea la última película Evidentemente En un rol de él Después uno nunca sabe Porque también Digo, la mula Se decía eso Y después se hace Richard Schuyl Que no actúa Obviamente al no actuar él Es un poco Es más fácil, ¿no? Es un poco Curioso decir fácil Porque no es fácil Hacer una película, ¿no? Pero el tipo Está haciendo eso Hace 50.000 años Sí, no es lo mismo Ponerle el cuerpo A actuar y dirigir Que a dirigir Claro, obviamente No, y con 91 años Digo, ¿no? Pero incluso Perdón, ya te disculpo Esta película Me parece que es todavía Más crepuscular Que la mula Porque además Hay una cuestión De legado También Y obviamente Que él Creo que hay una diferencia Incluso de De físico De rol De Clint De este Clint Al Clint de la mula Yo creo que se le notó Más allá de cómo Está caracterizado El personaje Y todo Es un personaje Que se está despidiendo Del mundo Es un personaje Me parece que Craig Macho Tiene mucho más Planteada La idea De De continuidad En el personaje Del chico En este caso Que quizás en la mula No estaba En la mula Había como una idea De bueno Me retiro A estar preso Y me dedico A mis flores A mis películas Pero no estaba Esta Que si estaba En otras películas Crepusculares de él Que lo hablaremos hoy Pero esta idea De buscar a alguien Que le quepa el sombrero Si yo creo que es un poco También pensando En el díptico En su momento De roles de él De Million Dollar Baby Y Gran Torino Que Million Dollar Baby Me parece que está Un poco más ajustado Al tema de la mula De que bueno Es Clint Haciendo de un personaje Que está viejo Que es mentor Y que se yo Pero no es tanto Un cierre Para la vida de él Como si lo es Gran Torino O sea Gran Torino Digo Es como Muy parecida En ese sentido A Cry Macho De que evidentemente Es Clint Eastwood O sea En Million Dollar Baby Clint Eastwood Es un entrenador De boxeo Es mentor Es otro tipo de rol Así como en la mula Es nada Es un Una mula Bueno justamente Sí una mula En cambio bueno En Gran Torino Es Clint Eastwood Sí O sea Y bueno Es Clint Eastwood Viviendo en un vecindario Y relacionándose con vecinos Y demás Como en este caso Es Clint Eastwood Bueno nada Rescatando un chico Y nada Me parece que hay como una diferencia Entre los dos roles En especial la etapa Crepuscular de él Que como estaban diciendo Es literalmente Hace 30 años Digo Uno podría decir Que la primera película Crepuscular de él Es White White Hunter Blackheart O es al revés White Hunter White Hunter White Hunter Del 90 O si no Si se quiere La más conocida de todas Que es un Forgiven Del no Donkey Kong Ya es Crepuscular Claro sí Y es del 82 82-83 ¿No? 82 A mí me contaba Isma Vega Me mandó un mensaje Por Instagram Y me dijo Que vio la película En una sala Donde había dos Una pareja de Ancianos Como Clint Y que terminó la película Y se quedaron todos los títulos Los Los viejitos Y terminó Y el viejito Le dijo a la viejita Muy linda la verdad ¿Sabés cómo me gustaba La película de Cowboy A mí? Le dijo Terrible Claro sí Y es como el último Los últimos resabios De ese De ese espectador De cine también ¿No? ¿Existe algún héroe De western vivo? ¿De western clásico? ¿Vivo? No te digo en actividad ¿Vivo? No sé No sí sí Esto Clint Es como que John Wayne Este vivo Que Clint No sí obviamente no Pero No 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 parece que no 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 hay actores Que han hecho westerns Pero no hay actores De westerns Que si Clint Eastwood Es el último Bastión Como actor y director Sam Elliot Puede ser Pero no están tantos westerns No es No no Es el último Hace relativamente poco Murió Lee Wallace Ah Y después Bueno Puede ser Los Spaghetti Si hay un par de hijos Cosos Como se llama Que está En Bastardo sin Gloria ¿Vos decís Franco Nero? Franco Nero Sí Sí eso sí Entre las cosas Que decían Estaba lo del cine Quizás podríamos Arrancar un poco Hablando de De Cierta expectativa Que había Sobre Sobre la película Respecto a Que volvía al western Que volvía A Hacer una película Él A ponerse Como actor Y a tomar Un tema Que es fundamental En su filmografía Creo yo Que es el rol Del El rol del macho O el rol Del hombre duro Siempre teniendo en cuenta Que él estuvo asociado Durante toda su filmografía Durante gran parte De su filmografía Al menos como actor Y a los roles De Harry el sucio Y bueno El Mario el feo Donde justamente Hacía Personajes Recios Que solucionan Todos los disparos Que no les importa Nada Sin embargo Sin embargo Si uno ya empieza A ver Algunas películas De él En la década Del 70 Donde Él Ya era consciente De su rol De tipo Duro Ya se podía ver Que en parte Había algo De burlarse De ese Digamos De ponerse en ese lugar Y burlarse Del lugar En el que Que está ocupando Por ejemplo En la película De Edgar Sanction Él tiene que A él lo tienen que Entrenar Para subir Una montaña Y hacer una omisión Y lo que hacen Es ponerle Una chica Y a la chica La tiene que correr Entonces es como Que a él Él En ese rol De macho De Ah bueno Ahora Para que se entrene Le tiene que poner Una chica A la que tiene que correr Y nunca la puede alcanzar Entonces está Esa cosa De ponerse En ridículo Él A partir De esta mirada Que hay General De su rol De tipo duro Incluso en esta Película De Edgar Sanction Él es engañado De una forma Bastante torpe Por una chica Que justamente La chica Medio que lo utiliza Utiliza En términos De De Bueno De que lo seduce Y él cae Muy tontamente Entonces es como Que todo el tiempo Está poniendo En ridículo Su figura De macho Incluso Una película Del año 1976 A ver Voy a chequear bien Que es La película De Gauntlet 77 77 Perfecto Esa es una película Donde él Tiene que Llevar A una A una chica Que se presente A declarar Si Protección de testigo Exacto Y bueno Obviamente La trama Es simple O sea Le tienden en la cama Y todos están persiguiendo A Clint Y es como Clint tiene que llevar A esta chica Pero tiene a la policía En contra A la mafia En contra A todos en contra Como hace para llevar A esta chica Si no puede confiar En nadie Esa es como la trama Muy simple Pero Al mismo tiempo Esta chica Es prostituta Entonces trabaja De ser prostituta Entonces en algún punto El hecho de que Todas las personas Que lo persiguen Sean hombres Hay un poco Esto de Bueno Acá está El rol De 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 macho El rol de El tipo recio De Clint Eastwood Está completamente O sea Él sigue siendo Un tipo duro Un héroe de acción Pero Lo que sucede Es que Todos los que están alrededor Parecían tomar A esta mujer Como un objeto O sea La quieren Es como que te diga Vulgarmente Es la prostituta Todos se la quieren coger Entonces Incluso Se sube al auto Con un policía Y el policía dice Che Podríamos Es como que sugieren Todo el tiempo Posibles abusos Incluso hay uno Que está presente En la película Que incluye A una A una chica Dentro de ese grupo Que donde hay una escena Muy Muy graciosa En la que En medio de un furgón Después de que Un grupo De medio De rednecks Quieren violarse A esta chica Y que incluye La complicidad De una mujer Luego de que Clint se sacan Encima a todos La chica Queda frente a frente A él Y le dice No me vas a pegar A mí ¿No? Y Clint Le pega una trompada Porque justamente Clint lo que hace ahí Digamos dentro De esta lectura De la película Es Identificarla Como un hombre Porque está Está vestida igual Está haciendo Lo mismo que hacen Todos los otros O sea Identificándola Con las Con todas las manias Que tienen Todos esos Que están Digamos El mal en la película Está representado Por un montón De instituciones Autoridades Figuras Que están queriendo Utilizar a esta mujer Como objeto Y eso De un rol Si agarramos Estos dos Personajes femeninos De la película Uno aparece Muy poco Una de tan solo Una escena Y el otro Es casi una protagonista Está a lo largo De su obra Primero El hecho de Burlarse un poco De su rol de macho Segundo Esto de presentar Como No quiero decir dobles Sino Reversos De sus personajes Como posibilidades De Bueno Este puede ser El camino Este no tanto En este caso En el caso De la película Que estoy citando Obviamente En The Gauntlet Tenés A la chica Que es el camino Y a la otra chica Estoy diciendo Muy reduccionista A la otra chica Que no lo es Y que termina Siendo Digamos Cómplice De un abuso Y arrojada De un furgón En el caso De 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 Richard Shewell Tenemos Tenemos El caso Olivia Wild Y la madre De Richard Shewell O sea Ahí tenés La periodista Que está Que está Queriendo sacar Información Y que es despiadada Con La mujer sensible Digamos Que Que puede medir Sus palabras Que está Digamos Comprometida Con sus emociones Que quiere todo el tiempo Sacar adelante Y educar a un chico Y a su vez Dentro de esa misma película Tenés Dos posibilidades De periodista Digamos O de O de Despiadados Que es El personaje de Olivia Wilde Que dentro de todo Aprende y tiene redención Y el personaje de John Hamm Que no aprende nada De hecho Hay una escena Que me parece Que está Que es muy inteligente Como lo plantea Clint Que es la de Richard Shewell La de El baile No sé si recuerdan El baile de la Macarena Sí Donde Olivia Wilde Quiere sacar a bailar A John Hamm Y John Hamm Está con los brazos cruzados Y no quiere Entonces de esa manera Lo que encuentra Clint Es Un poco contar Que estos tipos Que son escrupulosos Que quieren sacar Información Como de lugar Que no les importa Digamos Que son tendenciosos Aún así Tienen estas diferencias Una es Casi un adolescente Que no puede medirse Digamos Que es maliciosa Pero porque no Porque todavía no creció Y el otro Es un tipo Que no puede salir Nunca de su personaje Y bueno Así termina Una con una redención Posible Aprendiendo Dentro de su De su maldad Y el personaje De John Hamm No Entonces este Esta manera Que tiene Clint De Digamos Proponer siempre Dos posibilidades De personajes Y esas dos posibilidades Posiblemente tenga Dos posibilidades más Están Estas dos mujeres Que están en Cry Macho Que es La madre Del chico Y la madre Perdón Si La madre De otras chicas Marta A su vez De que Marta Es También viva Como Clint Y a su vez De que tenés Dos padres posibles Que es El padre Del chico Y obviamente El personaje De Clint Eastwood O sea Este juego De Todo el tiempo Presentar posibilidades Que ya estaba En The Mule También En The Mule Estaba el personaje De Bradley Cooper Que también tenía Su compañero policía Que el compañero policía Era un compañero Que estaba Estaba en contacto Con los hijos Con su esposa Mientras que Bradley Cooper No Se olvidaba Del cumpleaños De la esposa No quería Creo que no quería Tener hijos O sea Este juego De posibilidades Está siempre A lo largo de su obra Y respecto Al rol femenino Ahí en lo de En el caso De Craig Macho Me parece Que queda bastante claro ¿No? ¿Cuál es el Digamos En los dos personajes Femeninos que hay ¿Cuál es el El posible camino? Digamos ¿Cuál es la madre De Richard Shewell Y cuál es El Olivia Wilde O el personaje De Olivia Wilde En realidad Pero Sí No creo que Igual O sea Me parece también De que no necesariamente En ninguno de los ejemplos Ya sé que no lo decís vos ¿No? Pero quizás se entiende mal No es como a modo de condena ¿No? En el sentido Yo no creo que Que el personaje de Clint En Craig Macho Este condenando A la madre A la madre Como natural Del niño Así como al final En el viaje en el auto Está diciendo lo mismo Del padre Viste Vieron que al final El del padre dice Tu padre no es un mal tipo O sea Quizás llegó tarde Quizás Ta 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 Pero no No es un mal tipo Pasa que esa es otra discusión Igual O sea Es otra discusión No Quizás Me parece que el personaje De Clint Y la película Entiende que Bueno Que hoy No todos No obviamente Pero hoy son esos padres Y esas madres Hoy Son estos Los personajes Que habitan Inclusive Con maldades O no Con personajes grises Personajes grises Y no del todo Convenientes Para el Para el chico En este caso No pero O sea Incluso Digamos De la No hay un A ver No hay un No hay un No hay un motivo real O sea No hay un motivo Económico Tan evidente Detrás de ella Como si lo hay Del padre Digo El padre Lo quiere recuperar Para sacar Una transacción Con No me acuerdo Que era Era con Sí Con las inversiones Con las inversiones Sí Y la madre Quizás No se menciona Un motivo Como tan fuerte Obviamente Están jugando Los dos Tipo Un juego De ajedrez La parte turbia Que muestra De la madre Sería en los negocios Que está Con los otros Chabones Sí No Obviamente Obviamente No es que se zafa Ese personaje No No zafa De nada Tiene un montón De Eso De lo que cuenta Él De por ejemplo Que nada Que lleva tipos Y que nada Que lo tratan mal A él Y le pegan Obviamente No es que La madre Es la buena El padre Es el No La madre Es la mala El padre Es el bueno Claro Evidentemente Sí hay como Cierta ambigüedad En ese sentido Me parece No sé A mí me parece Que no O sea Obviamente Si hablamos De buenos y malos No hay buenos y malos Eso está claro Yo lo que igual Presentaba Era Las dos Que obviamente Sí Sí Las dos posibilidades De personaje femenino O sea Yo coincido En esa parte Son completamente opuestos Eso No de los padres Después de los padres Lo que sucede Es que Digo Si uno lo lleva a la vida Lo que elige El niño Que igual no creo Que es lo que sugiera Clint Para nada O sea No creo que es lo que sugiera Clint Como idea final Digo que Lo que elige el niño Es El mal menor O sea Él elige al padre Que le está queriendo Sacar una transacción Pero a la madre Le pegaba a él O sea La madre le pegaba al nene O sea claramente La madre está Teniendo ya un maltrato físico Está Está No puede quedarse con la madre El padre Con el padre Tampoco se va a quedar Porque la idea de la película Es sobre el final Que cuando le dice Clint Sabés dónde estoy Y que la película cierre Con Clint Y Y la chica Digamos Y Marta Sí va a volver ahí Va a volver ahí Pero Pero Yo no puedo decidir eso por vos Porque vos tenés que crecer Porque vos Tenés que Decidirlo por tu cuenta Yo no puedo decirte Vení conmigo O sea eso vos tenés que aprender Pegarte el palo Ver que el tipo es una mierda Y venir para acá Si vos querés hacerlo Esa es la La gran idea central De bueno vos Vas a aprender Por tu cuenta O sea Sí o sea Yo en el viaje Te puedo llevar Hasta cierto punto O sea te puedo llevar De A a B Ahora el viaje Después propio Lo tenés que hacer vos Yo creo que es una peli Para mí no El viaje que propone La película No No propone El punto de llegada O el final Como Como algo De clausura O como algo de bueno Ahora Ahora sí Y terminó acá Sino que Imagino que la película Tranquilamente Podría haber sido A la inversa Tranquilamente Podría haber sido De llevarlo Del padre a la madre Porque lo que importa O por lo que entiendo Que a mí le interesa Del personaje a Clint Es la idea de transformación Que sucede Durante el viaje La idea de que Él sale transformado De ese viaje O sea Pone el foco Para mí En el chico No en Sí Él ya hizo una película De eso O sea Él ya hizo una película Donde una madre Tiene que recuperar a su hijo Que es Change on him Entonces ya Digamos Si uno lo ve Bueno ahora lo está contando Del lado del padre Obviamente no son Las mismas películas Sus distintos tonos Pero No aparte El personaje por ejemplo En esa película De Angelina Jolie Es mucho más importante Que la de la madre Del chico En esta película O sea Lo importante acá Es la transformación mutua El viaje que hacen ellos dos Ni siquiera Vieron que la película Tiene varias escenas De acción Entre comillas Que no sé Que uno lo agarra al chico Y entonces se lo tiene Que sacar de encima Viene la policía Le revisan el auto Y que se yo Pero son escenas Bastante toscas Por así decirlo Un poco porque Clint Ya Tiene sus años Pero la verdad Pero otro poco Pues la película No necesita eso Es una película De aventuras Y de transformación Y de como uno Aprende del otro Creo que no hay un solo tiro No, no hay tiros Creo que no se dispara Una sola vez en toda película No hay tiros Pero si me gustaba Esa idea que habías traído Al principio Citric De esta cosa De la ironía De Clint Autopercibiéndose Como macho Que nunca era Como del todo Ostentoso En esa característica Que obviamente La tiene Y la tenía Que ya está O sea Obviamente vos trajiste Estos ejemplos Más antiguos Pero obviamente Estaba también en la mula Incluso en las escenas Donde Él se burlaba De las motoqueras O de los Muchachos afroamericanos Que ayudaba con el auto Si bien había Un comentario De ese estilo También había Una ironía Con respecto a que Él se estaba Un poco adecuando A estos tiempos Y acá bueno Esta película Es directamente Es la afirmación De todo esto Incluso ya desde el título Que es una ambigüedad En sí misma Cry macho Macho que llore Ya te está hablando De una No sé si una Como una Autocrítica O algo por el estilo Pero sí definitivamente Una ironía De lo que Él representa Como icono De De masculinidad ¿No? Él lo Abarca Abarca Encara el tema Desde un lugar Casi Yo creo que El punto de vista De él como autor Y de él como Como director de cine Está en ese momento De Fogata En el que el chico Le explica Aquí todo Del macho Y él le dice Le pusiste macho A un A un gallo Bueno Lo miro como No parece Muy de macho Es como que Él ya No tiene ni la Preocupación De Lo explica Mostrándolo No tiene una Una preocupación Discursiva De decir Bueno De construyamos La idea Del macho ¿Entendés? Algo como que Muchichos Se nota Voy a hacer Esta película Lo voy a contar De este lugar Pero siempre va a haber lugar Para ese chiste Inclusive hay algo Que Toda la película Gira alrededor De la idea De que Bueno De que De que es ser un macho De hasta Hasta que punto Cuanto sirve Cuanto De poner En jaque Todas esas ideas Pero finalmente Lo que los termina salvando Es El macho Es el gallo Ese que En el momento clave Lo que sucede Es que aparece el gallo Y Lo salva De alguna manera Y el chico Le dice Ahora todavía No te gustan Los machos Y el viejo Dice algo como Bueno Ahora si Pero Por eso me refiero A que es Es ambiguo En ese sentido Si Yo creo que Además lo que pasa Es que bueno El es traído De nuevo Como en todas En la gran mayoría De las películas No El es como Traído A Está bien traído ¿No? Se dice traído Si 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 O arrastrado Arrastrado a escena Como el catalizador El veterano Digo Gran Torino Es tipo Un viaje de iniciación Con el vecino ¿No? Además de la cuestión étnica Rocial Y demás Quizás lo que va pasando En cada película Es que Él Él es como La base El ícono Del macho Y Todo lo que conlleva Su figura Quizás lo que va pasando Película a película Es que se va reconfigurando Acorda a los tiempos Que van ocurriendo Las películas Y en el caso de este De Cry Macho Se va reconfigurando Como por ejemplo Con esto De que ahora Un gallo Se llama Macho Y bueno Quizás el macho Es eso ahora ¿No? Quizás ahora Es una gallina Me parece que pasa eso Y en ese sentido Si creo que Él también tiene No sé si un viaje De transformación Porque repito Él es la figura Como lo Lo icónico Y demás Pero si como De reconfiguración De bueno Adaptarse una vez más Sin ninguna bajada De línea Ni nada por el estilo Al tiempo actual De la película Que igual es curioso Porque el tiempo actual Creo que la película Transcurre en los noventas No, en realidad Arranca en el setenta y nueve Y después dice Un año después Claro, ochenta O sea Sí, sí, sí Pero en la actualidad Es una Es como una También es curioso Yo quería hablar un poco de eso Como Por ejemplo Cómo ve El Padrino Que es una película De los cuarenta Digo Salió en los setenta Pero es una película Mientras de los cuarenta Cómo la ve A Mamá Corleone Que para mí Es muy similar A cómo funciona El personaje de Marta Que es la Que es la que De alguna manera Administra todo el hogar Y que vieron Que cuando Marta dice Muchachos Se vienen a vivir a mi casa Se hace lo que Marta se dice De hecho es un personaje Femenino Muy fuerte Pero es muy curioso Cómo Clint ve A esa A esa figura Femenina Incluso en el año Setenta y nueve Que me parece Que es una mirada Que ya tenía Hollywood Hace Que la tiene desde siempre Y más a un Clint Que obviamente Perteneció a ese mundo Es que también Lo que pasa con ese pueblo Me parece que ya El pueblo en sí Es como está encapsulado En una época Que ni siquiera es 1980 En el sentido De que ese personaje Femenino de Marta También es un personaje De un western Y al ser un pueblo Lejos Es casi Es un west Sí, sí Claro Obviamente con Ciertos Elementos Como el sheriff Pero que están Esos sí que están como O sea Hay como uno Me parece que en el pueblo Hay como una conjunción Entre lo clásico que queda Y lo nuevo que es un despelote Digo el sheriff es un inútil Claro No aparte viste que El sheriff es como un diputado Que lo Lo puso el tío Ni siquiera se entiende bien El rol Exactamente Sí, sí, sí El gallo que nunca termina de atacar El pibe que es macho Pero sin embargo Viste lo cagan a topar El dueño del establo de caballos Que tiene todos los caballos lastimados Y no sabe cómo quedan los caballos Están todos los elementos de western Disminuidos Por decirlo Pero ella no Vaciados de poder Claro, pero ella no Ella no, claro Y lo único que queda es el salón Es el salón de ella Vacío también, ¿no? Vacío A mí me llama la atención Digo hablando Si hablamos de coyuntura Obviamente la película No es presa De su De su Digo lo que voy a decir ahora ¿No? Para nada De hecho A mí sí me llama la atención De que De que No lo escuché una sola vez Y eso que Lo que estoy a punto de decir Tiene Es Es de esas cosas Que se podrían repetir Un montón de veces Que es que Digo Sobre todo Porque siempre se pone No sé si entera de juicio Pero El tema de La política En Clint Y demás Pero así A nivel Informativo Si se quiere Eastwood Dejó de bancar a Trump Sí No sé si lo bancaba O no lo bancaba Pero sé que En un momento Dijo Bueno Puede ser una opción Y después Lo Lo limpió O sea Habló mierda de Trump Y demás Y bueno Que haga una película Justamente Donde Lo que hace Es unir Estados Unidos Y México Que es Todo lo opuesto A lo que Planteaba Trump Es una película Antitrump En ese aspecto ¿No? En ese En ese punto No, si Bajo esa mirada Reduccionista Que tienen los Los críticos Políticos De Eastwood Exactamente Por eso digo Que es muy llamativo Que esto que estoy diciendo Que nada Es Digo Está muy al Al Está muy sobre la mesa Digo Está como muy al alcance No lo he escuchado Pero ni una vez Es curioso Teniendo en cuenta esto Teniendo en cuenta Que hay un Un monólogo De Clint Eastwood Hablando sobre Que ser macho Es una boludez Que ser macho No te lleva a ningún lado Teniendo la carta Tan a mano Para hablar Bien desde ese lugar Si se quiere Para hablar bien Estaba tan fácil El gol Para el que ve El mundo De esa manera De venir y decir Che esto es increíble Mirá Mirá que Que valorable Que es Llama la atención Pareciese Que hay que encajar Con 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 calzador Lo 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 que previamente Se traía Pensado Digo Si un director O una directora Mete Un monólogo Hablando De construyendo Las ideas De macho En una película Oscarizable Que se yo En Nomadland Anthony Hopkins En The Father Anthony Hopkins En The Father Y el recorte Saldría en todos lados Exactamente No y aparte Y con que se lo despacha Lo que más escuché De Cry Macho De los críticos Políticos De Clint Eastwood Que es un poco gracioso El término Críticos políticos Ese No es inverosímil Que haga Que siga actuando De un personaje así Con 91 años No como Señor Retírese Claro Es como Pero es gracioso Porque cuando digamos Él Que igual Digo esto Ya lo sabemos todos Esto lo hacen Todas las películas No es que es un discurso Que de repente Ahora él se pone Como Hablar del macho Como dijo Cítric Antes lo viene haciendo Durante toda su carrera Pero quizás De una manera así Como más directa Con él Ya con la edad Una edad considerable Para decir esas cosas Se lo Se lo tapa No sé Si yo coincido con ustedes Que es como muy curioso eso Por no decir Casi gracioso El recorte Estaba al alcance de la mano Claro No lo que pasa Es que siento que Ya no les quedó Un lugar fácil ¿No? Como si Al día de hoy Lo siguiera bancando Trump En ese sentido O incluso hubiera hecho Una película Que se yo No sé De donde un americano Lo caga trompados A un mexicano Salta sola Salta sola la ficha Pero como ya no está En esas condiciones No se le puede pegar ¿No? Como que el enemigo Que le habían buscado Y le encontraron la vuelta Es insólito Que hay veces Se le achaca Se le achacan Políticamente cosas Como si Gran Torino No sé Filmó Gran Torino Hace 12 años Creo que es Es una de las películas Filmó dos películas Sobre la guerra La segunda guerra Una de la perspectiva De los japoneses Y otra de la perspectiva De los americanos Eso Es increíble Desde la perspectiva De los japoneses Digo Bueno Es la primera película Perdón Yo sé que es un dato de Wikipedia Pero si no recuerdo mal Es la primera película Bélica Americana Filmada enteramente En otro idioma O al menos en japonés De hecho La que mencionábamos recién Changeling Es una película Que sale hoy Y bueno Ganando los Oscars Y sí O sea La dirige Por la temática Digamos Una mujer Que todos están queriendo Hacerle creer Que ese hijo No es suyo Digamos Y que tiene que luchar Contra el poder Y demás Que esto es algo Muy típico De sus películas De que todos tienen que Luchar contra Digamos El protagonista Tiene que luchar Contra Contra el poder Digamos Richard Shewell Zully Y demás Digo que también Es una película Que queda ahí Pero Pero bueno Se elige tapar Se elige taparlas Y un poco Yo lo decía Dentro de Lo decía En En un tweet O sea Lo más triste Es que En unos años Obviamente Ya no va a estar más Clean Airbus Porque tiene 91 años Nos esperemos Que Que le queden 20 años más Pero está difícil Y cuando eso suceda Eso Digamos Nadie se va a acordar ¿No? O sea Automáticamente Va a pasar a ser La leyenda Va a pasar a ser La leyenda Lo cual Sí Obviamente Que va a pasar a ser La leyenda Y que está bien Que pase a ser La leyenda Lo que digo Es que En realidad Ya es una leyenda Digamos No hay que No se debería esperar Para que recién ahí Se tome dimensión Sobre lo que está haciendo O sea Dentro de unos años Nosotros Digo No sé si vamos a tener hijos O no Pero vamos a saber Los que decimos Che Sabés que Vimos varias películas De Clint Eastwood En el cine Y estábamos todos los años Esperando la película De Clint Eastwood Como estábamos todos los años Esperando la película De Woody Allen Seguramente Digamos Directed by Clint Eastwood Sí Malpaso Production O sea Esa idea De que Puede ser la última vez Que lo hayamos visto Claro Nada Es Digo A lo que voy es Cómo Cómo eso te puede pasar Por el costado ¿Me entiendes? Cómo eso es Bueno Cómo eso te puede Te puede Cómo te puede Decir No pero sabes qué Pero me parece que hay una actuación Que no me gustó Porque Hay una No pero sabes qué Hay Bueno No O sea Hay algo que Estás obviando algo demasiado grande Como para Sí Es chiquitaje O sea Las actuaciones Para mí en esta película No son algo A destacar En el sentido Que no es lo primero Que uno destacaría Claramente Me parece A pesar de que Son actuaciones Que están bien Creo que la cuestión Pasa por otra cosa ¿No? Por supuesto Pero es que yo no creo Yo no creo Digo lo mismo Perdón Lo de las actuaciones Me lleva directamente A 1517 París Por eso fue Lo que más se habló De la película No bueno Pero ahí eran notores Claro Pero me parece Muy buena Sí obvio Me parece que La chada Se rige A ver las actuaciones ¿No? A ver como Sí obvio Bueno es una forma De ver el cine También eso Sí sí Lo primero Lo primero que te llama la atención Sean las actuaciones Para bien O para mal Es una forma de ver el cine De la que Me considero Bastante Lejana No todos Somos opositores Muy lejana ¿No? Como Porque aparte Tiene que ver con el verosímil La actuación Y decir No actúo bien No actúo bien Es que no se lo creyó Digamos Pero además Más que con el verosímil Con el teatro Tiene que ver con el teatro Con el teatro Con el cine Obvio Aparte es no entender La naturaleza Del lenguaje ¿Viste? Y por supuesto El clínico No se subió un toro A los 91 años Claro Claro Maestro Y sí Y Harry Potter No hace Wingward Un levió ¿Entendés? ¿Por qué tendría Que... No pero te corrijo Pero sí se subió Un caballo A los 91 años Sí pero la idea Obviamente que Después habrán usado Un doble Claro Pero cuando usan El muchacho Que... Sí si se sube ahí Le quiebran Dos partes Pero... No pero no podés Correr a la película Por ese lugar O sea termina Hector Dono Obviamente que Schwarzenegger No es el que está Ahí metido En una camioneta A toda velocidad Obviamente Y pero Clenegu Se marcaba Una de las cosas Que más se marcaba En la mula Era la idea De que no podía Hacer un trio Clenegu Que por supuesto No debe poder Clenegu Porque está hecho concha Pero... ¿Vos decís que no puede? No A mí sí Pero no importa El hijo crea Pero digo ¿Por qué la película Tendría que Atenerse a lo que puede hacer? ¿Por qué él tendría Que atenerse en el cine? No yo ya tengo 91 años Y el cine pide ¿Desde cuándo La edad De las personas Influye a la hora De lo que van a hacer En cámara? Pero igual Me parece que viste En el punto Con lo que dijiste Con respecto a Harry Potter Y Harry Potter Vamos a trasladarlo Por ejemplo a Marvel Digo ¿Por qué no se cuestiona El verosímil de Marvel? Aparte con la edad Es como decir No sé cuántos años Tenía el muchacho Daniel Radcliffe Cuando decía de Harry Potter Pero estaba grande Para ir al colegio secundario Enseñó grande En la última Ya tenía Estaba grande Barba Estaba haciendo el CBC Mínimamente Y no lo decía nadie Bueno Perdón Los pibitos De Stranger Things Claro Los pibitos De Stranger Things Es el de jóvenes Por Dios Es increíble Pero Pero bueno No tiene A ver Yo creo que Siendo Siendo bueno Y en realidad Estoy siendo malo Pero Tiene que ver Con que no cae bien Clint No, no, no Eso es lo primordial Es eso No hay ninguna duda De que No, no Porque si fuera Anthony Hopkins Se diría Lo del monólogo Del macho Se diría Lo de Nadie prestaría Demasiada atención Raramente Habría que ver De donde salió Si de la crítica De allá Si de la crítica De acá Porque Lejos de ser Que sea republicano La palabra republicano Lejos de ser Su filmografía Sus películas Lo que ese tipo De lecturas proponen Está Digo no Se asocia A la idea De un nacionalismo Extremo De una persona Que quiere ir a Irak Y destruir todo Y matar a todos Afganos Además que Los películas no dicen eso No, después es lo contrario En Flags of Overfather Los soldados vuelven a Estados Unidos Y los tratan como lortes Obviamente Siempre Tiene Un respeto Por lo que son las trompas En Estados Unidos Y por la idea Del nacionalismo Y ama a su país Pero Además es falso Porque Eastwood De vuelta Si vamos al plano Que no debería importarnos Pero si vamos al plano Que son las reglas Con las que se está jugando Con esa percepción De Eastwood Fuera del cine Y lo deposito Dentro del cine Eastwood Se opuso A la guerra de Vietnam Y se opuso A la guerra de Irak O sea No es que fue Che vamos Vamos a bombardear Irak Todo lo contrario Todo lo contrario Entonces Es como Incluso tenés mal la información ¿No? Pasa que es la palabra Es la palabra republicano Porque Es Es donde se engloba Digamos Como todo Como republicano mal Demócrata bien Y dentro de los No me voy a meter a la de política Dentro de los republicanos Digo Clint Ewing No es Charlton Heston Digo Charlton Heston Digo Charlton Heston Era el presidente De la asociación del rifle Dicía que había que matar a todos Casi un nazi El chabón Y no es lo mismo O sea Y le quedó ese mote Y después cuando El problema que tiene Clint También es que Cuando salen las películas Bélicas Ya directamente La asociación es inmediata Y ya se lo tira Como al Al muere de uno Entonces América Y como hizo una de esas Cada tanto Sale América América Sniper es del 2014 No sé 2014 Ya pasaron un par de años Pero igual sigue bastante Como en velo Como esa película Porque es la última Que hizo así Bélica Y demás Ahí es cuando se reviva Más la cuestión Y le queda Le queda el mote No no Pero por supuesto Que es todo lo opuesto Pero El tema El tema es una combinación De tres palabras Republicano Guerra Y tropas Tropas y nacionalismo Entonces Cuando hace una película así Y bueno Es nada Clint de derecha Es una cagada Lo bueno es que Ah pará pará Yo igual quiero aclararlo Porque capaz que está Escuchando alguien En podcast América Sniper Es todo lo opuesto No es obvio Que es todo lo opuesto Es todo lo opuesto Dame un minuto En América En Sniper El personaje Quiere ir voluntariamente A la guerra Va a la guerra Tiene que matar a un niño Todos en la guerra Le dicen Esto está bien Esto está buenísimo Él queda traumadísimo Vuelve de la guerra No puede adaptarse Al mundo real Mientras a su vez La esposa tiene un hijo O sea que cada vez Que ve al hijo Ve al fantasma Del niño Que mató en la guerra Y muere Eso es la película Y no solo muere Lo mata un veterano Lo mata un veterano Eso es la película O sea Nunca Nunca O sea uno ve esa película En su puta vida En su puta vida Dice Che me ha listo Nunca Nunca en la vida Pasó de eso Creo que ya Ni siquiera Cabe esa cosa De decir Bueno a mi me gusta Clint Aunque no coincida Con sus ideas Porque ya Las mismas películas Te están diciendo Si no coincidió Con la idea Sería lo preocupante A mi me gusta Clint Y yo coincido Con sus ideas Claro Claro Pero bueno También esta película Esta última película También viene un poco A ironizar Todo esto que se dice La postura que ha tenido Él y que han tenido Sus películas Para mí Siempre fue como una especie Bueno la película Está ahí Es como que El viejo Me lo imagino Sentado Ayer veía una nota Que le hacen en Sally Y un periodista Que está comiendo Las pipas Están comiendo Las pipas Ahí El periodista le dice ¿Cómo filmaste? La verdad que no sé Dice Están comiendo Las pipas Es como que Él ha dicho Bueno Un poco cry macho Cry macho es eso Tirado el chabón En el medio Del western Bueno ya está Todo dicho Ya está todo dicho Que haya alguien Que lo continúe En el caso De cry macho El personaje del chico En el caso de ¿Cómo se llama? La del chico La del 80 Honky Tonk Man El otro chico Bueno Por ejemplo En Honky Tonk Man Tiene la idea De continuidad Porque siempre Dentro de la idea De continuidad Clint Pone a la figura Femenina En Honky Tonk Man Termina el chico Con la guitarra Y el gorro De él Y la otra chica O sea Y que termina Con un hijo De él Se supone Eso es lo que dice La película Dice como que está embarazada Y por ejemplo En The Rookie Termina con Charlie Sheen Y la nueva El nuevo Compañero De policía De Charlie Sheen Es una mujer Que tiene El diálogo Calcado De cómo se conoció Él con Charlie Sheen O sea Dentro de la idea De continuidad Dentro de la idea De bueno Estos Entendieron De qué va El famoso Y mal llamado Es por acá Incluye a la figura Femenina Y la ha incluido Bueno Hay una película Que todavía no mencionamos Que para mí Es una obra Una de las mayores Obras maestras De él Que es A Perfect World Un Mundo Perfecto Que también es como Un viaje Es parecida Con Kitabat De hecho Que también es un viaje De una familia Que se está reconstruyendo Pero también está llegando A un final Y que en todo el camino Creo que se encuentra Si mal no recuerdo Kevin Costner Y el pibe Se encuentran con Tres familias Me parece son Tres o dos Y también está Clint Con su personaje De policía Y Laura Dern Actuando como Otra familia En todos lados Entonces Ahí también está Todo el tema De la continuidad Esa película Obviamente espero Que la hayan visto No ustedes Si no digo La audiencia Veanla Porque es una De sus mejores Y también ahí está El tema de la continuidad Como está en todas Sus películas Vamos a poner A nombrar Como una por una Vamos a llegar A la conclusión Siempre Que se yo Incluso en las películas Que no son De acción Donde no hay Ni un solo tiro En los puentes De Madison Es toda una película Sobre el legado Es una película Que se construye Sobre cartas Que hay sobre la mesa Y que lee Como si yo ahora Me fuese a mi casa Y leyese una carta De mi abuelo A mi abuela No necesariamente Tampoco tiene que ser Una cuestión De que está en el western O en la acción No, no Hablo un poco también De la versatilidad de él No, y tampoco Me parece que Es una película 100% Western ¿Cómo se llama? Esta película Sino que es más Como una especie De road movie Donde hay un personaje Que es western A mí me impresiona mucho Las primeras escenas Cuando hay una especie No, no es un flashback Pero te muestran el presente Y rápidamente avanza En un año Y El tipo le dice Tenés que ir vos A ir a rescatar a mi hijo Y nadie duda De que va a ser él Digamos O que Hay una posibilidad De que vaya otra persona Y ni siquiera Es que él es como Uno de los candidatos posibles En ese momento Es como Todo lo que Clint Eastwood Representa para el cine ¿No? Y creo que En esas cuestiones De detalles Está el western Y no necesariamente Obviamente que está En los planos grandes En los climas Ni siquiera hay tantos duelos O sea Los duelos son como Muy Muy chiquitos Son hasta casi detalles Si no es más Hasta te diría Que es más como Una road movie Una body movie Y que tiene Quizás Pequeños elementos Bueno Pequeños no Pero elementos westerns Puntuales ¿No? Sí También está Que tampoco La mencionábamos ¿No? Me parece que La película También bebe mucho De The Lasty Man De Nicolás Rey Donde bueno Robert Mitchum Era como un vaquero Que no estaba retirado Pero No es un vaquero Pero es un Un coso de rodeo Un Sí Puede ser un vaquero de rodeo Sí Un cowboy Que aguantan Arriba de los toros Exactamente Y que nada Tuvo una Tuvo una lesión En la espalda Que hice yo Y le dicen Si seguís haciendo esto Te vas a morir Y el tipo lo sigue haciendo Y acá Me parece que hay Como un muy lindo homenaje A esa película Homenaje No es vacío ¿No? Cuando En ese momento Que están pasando las fotos De De él De joven De los diarios Salo Hace la transición Como Extradigética De la foto Al video De como él Se lastimó También tiene un poco De esa película Es muy interesante También Ese momento Y como después Se espeja Con el momento Donde él está en el rodeo Adiestrando a los caballos ¿No? Porque también la película Y también las últimas películas De Clint en general Tienen siempre como Un dejo de optimismo ¿No? Sobre todo la mula Que lo vemos al final En la cárcel Plantando las Las flores Y que se yo Siempre tienen como Algo de optimismo Incluso en esta película Donde le deja Un legado Al chico Me parece que es Un poco eso Y También es como Un poco Reconstruir la vida ¿No? De Clint O sea Reconstruir toda su vida En En 100 minutos En un horario pico Y también Volver un poco A sus orígenes ¿No? Y por eso también Puede volver a Tener una familia Poder tener Chicos a cargo Poder tener Una mujer Poder bailar Etcétera Etcétera Claro Tener contacto Con los animales Claro Aparte la reconstrucción De una vida Sin necesariamente Tener que caer En una cuestión Sentimentalista Porque es viejo Está mirando su vida El pasado Ponerse triste Y qué sé yo Digo No sé cuándo quieren Que me ponga malo Con un Nomadland Yo digo Ya casi la hora Me parece En la actividad En el ciclo En la actividad En Nomadland Digo Hay toda una escena Bueno Son todas una porquería Las escenas de Nomadland Pero hay una escena Donde Frances McDormand Va a visitar A Nada Una de estas De estos hippies Que están ahí Colgados en el desierto Viviendo tipo Como nómadas Que la película Quiere justificar Como algo bueno Pero bueno Y la vieja Nada Se está Es una Es una vieja Que está ahí con ella Y que se hace Muy amiga de ella También es viuda Como el personaje De Frances McDormand Y de repente Bueno Tiene cáncer terminal Y se va a morir Qué bueno Y Porque Obviamente Todo en la película Es sufrimiento Y en nada En esa escena Es La puesta Si se quiere Son La vieja hablando Reconstruyendo su vida Tipo como Súper melancólico Violines de fondo Todo el Paisaje así Como triste Planos a lo malic Y eso es lo que a mí Me gusta mucho De Clint Como que Por qué la vejez Tiene que ser eso O sea Por qué la vejez Tiene que ser Como esta cuestión Trágica Yo creo que Yo creo que en cierto punto Él siempre está festejando El paso O sea No festejando El paso del tiempo Pero como está Abrazándolo Y se lo está tomando Por amor Definitivamente Que es él Pareciera que la conciencia De la muerte De que esté llegando Lo alarga Claro De hecho me parece Que la mentalidad De Nómal Es la mentalidad De un geriátrico Que te pegan O sea Es como Bueno O sea Es como que Si sos viejo Sos esto O sea Sos música de violines Y te tenemos que pegar Claro O sea No podés No podés ser feliz Bueno Yo creo que Hay dos cosas El plano que le decía Al principio De la conversación Que es cuando Él se acuesta Y se dispone A irse Y después Por otro lado Hay que tener huevos Para hacer esta película Digo como persona ¿No? Como Yo fui todo este ícono Del cine De la historia mundial Un ícono El western Un ícono De masculinidad Y digo Y mostrarse así ¿No? Y morir en cámara Por así decirlo Digo Hubiera sido mucho Obviamente Que se muera En la película Pero Es eso Más o menos ¿No? Y hay que tener Mucha valentía Para hacer eso Es más Es más Ah Una pequeña aclaración Sobre lo que decía Lucas De No puede tener 91 años No puede hacer eso Nunca en la película Se dice que el personaje Tiene 91 años Nosotros no sabemos La edad del personaje No Está retirado Está retirado 70 60 70 años O sea Nosotros porque sabemos Que él tiene 91 años Pero Eso es Porque Eso es IMDB Date of Fear O sea En cuanto a esto Que dicen De Nomadland Cry Macho Es una película Obviamente Tiene momentos dramáticos Porque es un drama Pero es una película Que está repleta De chistes Una película Que tiene conversaciones Cuando se despierta Clint con el gallo Las conversaciones Con el niño Cuando le cambia La bebida Está Cuando se acerca El El tipo este El sheriff Del pueblucho Que parece que Le va a meter un tiro Y en realidad Le quiere que le cure El perro O sea Está repleta De chistes Cuando le dice Ahora soy doctor De Lidl Está repleta De chistes O sea No es una película Solemne Bajo ningún punto De vista Y de hecho Algo que decide En contrario A Honky Tonk Man Porque a veces Algunos van a decir Bueno Che pero esto Ya lo hizo En Honky Tonk Las bolas Lo hizo ya En Honky Tonk Man Porque en Honky Tonk Man Lo que hizo fue El personaje De Clint Era un rebelde En Honky Tonk Man Era un rebelde Era un alcohólico Era un pendenciero Que se iba de puta Que iba de un lado Para el otro Que no tenía límites Que le dolía Que tenía tuberculosis Y el niño Era un niño bueno Cuidado Amable Esta película Es todo Lo opuesto En ese sentido O sea El niño Es el rebelde El niño Es el rebelde Y Clint Es un tipo Que no Bueno Ya está No Vamos a ir de un lado Para el otro En Honky Tonk El niño Toma a Clint Como norte Por eso Toma como diciendo Wow Mirá lo que es mi tío Mi tío es un loco Y todo esto Esto es un viejo Que viene Y le dice al pibe Para un poquito O sea Es absolutamente distinto Bueno justamente Él creció Creció Clint Ewood Y crecieron sus personajes Es la experiencia Es la experiencia Es eso Pero además no solo eso Sino es que en Honky Tonk Man Él muere Y acá su decisión es Yo no me voy a morir Yo voy a seguir Yo no voy a caer en el golpe No estoy diciendo que en Honky Tonk Man Cae en el golpe bajo Porque es otra película Es otro tono Es Es orgánica la muerte en Honky Tonk Man Y en Cry Macho no lo hubiera sido Pero porque se la viene buscando un poco también Exacto Y acá no Acá es como una reflexión de toda una vida La idea de bueno me voy a bailar Se terminó Un hermoso plano con una luz Absolutamente increíble Y me voy a bailar un Un tema Un bolero Un bolero Un sabor a mí Hermoso Con Y también si querés Otra cosa que es raro Que no se lo marquen La idea de La diferencialidad No De la posibilidad del enamoramiento A esa edad Que es otra cosa que tranquilamente Podría haberse agarrado como bandera Tranquilamente Otra más Que creo que la mencionó Manu Lo de los policías La visión sobre los policías Que tiene la película Sumado de vuelta Dijimos Lo de anti-Trump Y lo de O sea Los policías son unos imbéciles Y los putea 80 veces En la película Estos idiotas Malditos idiotas Los recaga puteadas No Y los trata de corruptos Los policías Perdón No entran al bar Porque Marta les pone un cartel Si Les gira el cartel cerrado Y se terminó Y aparte viene el sheriff Y le dice Yo quiero saber que está pasando aquí Y ella le dice Loco Si no te vas No comés más acá Y se Y bueno No pero sabes Una cosa Si quería extender Lo de la muerte En Hawkington Man Yo no la vi Me la spoilearon No mentira Pero no la vi Pero si que Es raro Hay muy pocas películas De clínismo Donde el clínismo muera Y más Más aún En la etapa crepuscular Incluso en una película Como Unforgiven No se muere No O sea Siempre se está muriendo Simbólicamente ¿No? Si si Pero Yo sé lo que te referís Gran Torino Hay un cajón Que se mete el cajón No es lo que estaba por decir Digo Hay muy pocas películas Por eso Gran Torino Que hay un significado De por qué se muere Si claro Hawkington Man Y después Ahí se me está yendo La cuenta Me parece que no hay casi Que No quiero asegurarlo Me parece que no hay ninguna más Aparte si Si hablando de eso Mirá como lo que decíamos De la diferencia De los personajes El de Hawkington Man Y de como Él también crece Y crece en sus películas En Hawkington Man El auto se va con él A él lo entierran Con la llave del auto En Gran Torino Le deja el auto Al chico Y ahora tenés Cry Macho En la que se termina Él yendo a Bavilar O sea Tenés todo un camino De él también Creciendo Y hablando Sobre las cosas Pero de distintos lugares De su vida misma Pero lo que iba también Es que Supongamos que En todas las películas Crepusculares de él El personaje de él Se muera Eso sería también Un poco una forma De hablar de la vejez Como bueno Te vas a morir siempre Y sería medio Medio masturbatorio En ese sentido Bueno Siempre se va a morir El viejo Porque el viejo No da más Y que haga todo lo contrario En casi todas las películas Y cuando lo haces Por un motivo determinado Y es Digamos Natural a la historia Nada Me parece que le agrega Otra capa Y digo Hubiese sido muy fácil Matar al personaje En La Mula Es un viejo En La Mula De hecho En La Mula Si mal no recuerdo Creo que la historia real Era un viejo De 90 años También Me parece Justamente Si mal no recuerdo Creo que incluso En el verosímil Se cumplía De hecho También Tatita Le dicen las 12 En La Mula Le dicen Tatita Y acá le dicen Tatita Claro Sería muy fácil De que se muera Lo mismo acá Bueno en fin Me parece Que esa sería Otra forma Como de O sea La crítica Que le hacen a él De bueno Es este el ego Que se yo La vejez Por qué no se retira más Sería fácil Alimentar su propio ego Alimentar esa propia crítica Perdón Si se muriera siempre Incluso En La Mula No solo no se muere Sino que termina preso Que es una actividad Que supone Que vas a estar vivo Unos años más Porque nadie lo mete en preso Para morirse al mes Y plantando flores Y es feliz Y es feliz Y además De que Hay una condena Hay una condena O sea El personaje Hace algo Que lo hace De casualidad Digamos Y tiene su condena O sea Si él no terminaba preso Nadie se oye Era quejado Pero para Clint Este personaje Va a terminar preso Si pero él está preso Obviamente por el tema Del narcotráfico Pero también es como que Él Él se lo merece Digamos Obviamente Obviamente Que eso tiene Por eso digo que Hay un desenlace En sus películas Que va mucho más allá De la acción En sí mismo Claro Hay un deber ser En los personajes de Clint Que se mantiene A lo largo De todas sus películas Así como Sally Es un piloto Y que hace un piloto Tiene que Aterrizar un avión Y en el caso De la película Y por eso tiene el atractivo De que sea Que lo tiene que aterrizar En el medio Del río Hudson Siempre está esta idea En el francotirador Hay alguien que es un franco Se llama el francotirador Y esa idea De que bueno Este tipo Es francotirador Este tipo Estaciona aviones Y asumen Las consecuencias Que eso les lleva Pero El trabajador En el sentido De que tiene que Vigilar Tiene que proteger Este evento De pre Juegos Olímpicos Atlanta Sí Primero se le caen La risa Sí El trabajador Que cumple A veces Es el que El que incomoda En ese tipo De películas En Richard Schuyl En Sally O sea Sally termina Teniendo un quilombo Por hacer lo que Tenía que hacer Sí Bueno Llego y lo mismo Claro Ah una cosita más De eso que vos Habías dicho Manu O ya Me estoy perdiendo Con esto de los 91 años Que hay A veces alguien se queja Con respecto Che pero Los 91 años Vas a hacer esto O sea La pregunta es Vos que vas a hacer Los 91 años Vas a seguir Con vida Porque O sea Bajo qué punto Digamos Bajo qué derecho Uno puede decir Che pero Ya no hagas más esto O sea Quién puede Sobre otra persona Ni hablar sobre El Clint Eastwood O sea Si yo no lo puedo decidir Sobre alguien Sobre un kiosquero Menos que menos Sobre el Clint Eastwood Sobre alguien que disfruta Hacer películas Que dijo Hace muy poco Vivo para hacer cine Y quiero seguir Haciendo películas Y me voy a morir Haciendo películas O sea que Vos sacarle Vos lo matás A ese tipo Hay gente Supuestamente Que quiere A Clint Eastwood Que dice No me gusta verlo así No me gusta verlo así Ya está muy viejito No Para mí no tiene que hacer más Ah bueno Es como lo peor Que le podés hacer Es que es meterlo A un geriátrico Justamente Yo me reía Yo siempre me reía Durante estos años Porque Clint nació El mismo año Que mi abuela Que en paz descanse Y era como Bueno sí Es como Está mi abuela acá Que por suerte Nada Se murió hace Dos años Se murió bien Igual tranquilo No terminó en un geriátrico Pero era como Bueno sí ¿Qué querés? Que termine Que esté acá con mi abuela Tomando unos mates No Dejalo filmar acá Es como Dejalo peor lo que Te gana de filmar Con 91 años Con 90 Con 89 Pero es eso Es meterlo al geriátrico Es como que Ellos quieren O sea yo voy a decir Algo muy fuerte Pero yo creo que Un poco Esto lo retomo De lo que dijiste vos De que ya se quedaron Sin cosas Para criticar La clinis A Juanma A Juanma sí Y para mí sí Les queda una cosa Que se muera Sí Es como La última esperanza Claro viste Y es gracioso Porque no se muere Claro Sí Sí De hecho El último plano Es él bailando Él estaba Lo más vital del mundo Y es eso Y bueno Es como Una celebración De la vida En esa última escena Otro chiste Que está muy bien Y hablábamos Esto de las diferencias Entre las películas Que es Cuando los policías Creen encontrarse Al clinde de Mule Hay un momento Donde ellos se confunden Y piensan que Clint Está traficando droga Y es No señor Usted Esa era otra película Esta es otra película Esta no es de Mule Esta es Cry Macho Yo no soy No me acuerdo Del personaje de Mule Stone Airstone Airstone Y bueno Obviamente También es Un comentario Una declaración De la película De Bueno Sí Vas a encontrar Puntos en común Con un montón de películas Pero esta es otra película Digo Porque eso también Es una cosa A veces fácil Que se hace Bueno Esta es Y bueno Otra vez Clint Eastwood Con un N Ahí dando vueltas Una road movie Que es lo más paja Que se puede decir A la hora de ver una película Y de pensar una película ¿No? Que es Bueno Es me la saco encima Porque listo Bueno Sí Esto No Pensarla solo Sobre Sobre el Subgénero Clint Eastwood Digamos Claro Y no analizar Detalles ¿No? Que lo más interesante Es la relación Que él tiene Con el Con el niño Me parece que Esa es la La clave de la película Y ¿Qué significa también Los machos De la película? Que hay tres machos El gallo Él Y el nene A mí me llaman mucho la atención Los momentos de llanto Que no No los hablamos todavía Y como se llama la película Que son muy Son muy sutiles ¿No? Uno es cuando el nene Está contando De toda su historia familiar Cuando previamente Había dicho Que él era un macho Y que era fuerte Que se yo Así como su gallo Que el gallo Aparte no pelea Hasta el minuto No sé Noventa y pico De la película Sí Tan macho No era Y como que La primera pelea Tampoco es que Demuestra demasiadas Características De macho Que se yo Pero el nene Llora Cuando habla de la familia Y Clint también Clint después Cuando está Muy curioso Lo de la iglesia Cuando está acostado Ahí En la iglesia Y empieza a hablar De la familia Y que se yo Eso también me parece Muy interesante No le ve los ojos El tipo que tiene Tapada la No y aparte Es muy discreto El plano Es como él Oscuras En penumbras También un poco Despidiéndose Es una confesión Dentro de una iglesia Sí Sí Por supuesto Sí Pero eso es muy Josie Wales Eso es Porque Josie Wales Digamos Si no la vieron Los que están escuchando Es como que Él Es una de sus Tres o cuatro películas Como más joven El de western Porque están Están Ay 75 es Sí Pero se me está Yendo el nombre De la primera High Plains Drifter Está esa Y está Pale Rider Antes de un Forgiven Son como los tres westerns Que no son Crepusculares Y en Diablo de Josie Wales Otra película De dualidades Justamente porque Está el tema De la guerra civil Y él Forma parte De los dos bandos En dos partes Distintas de la película Nada Es una película Donde él termina Como siendo Un Un Wagon Master Como la película De John Ford Alguien que está Llevando a toda una caravana De personas Y terminan en una iglesia Y terminan Viviendo en la iglesia Me parece que hay Un diálogo directo Con esa película Que igual está bueno Como también En el personaje de Marta Hay un momento Donde dice Bueno che no puedes Vivir más en la iglesia Digo como que Una noche sí Dos noches sí Pero no puedes Tampoco estar Viviendo toda tu vida En la iglesia Porque la iglesia Es la casa Un poco comunal De todos Si si Aparte es como Un territorio sagrado De hecho me impresionó Mucho la escena De la cena De la cena Cuando ellos Se están sirviendo la comida Y le dice Para que vamos a rezar Y como toda persona decente Y bien Y buena persona Y que se yo No dice Ah que boludo Esto que rezan Antes de comer Sino que bueno Es más Sonríe Le da la mano A Marta Y que se yo Y el chiste ahí Con la nena Que le dice Si eso es cuando Hablan con el lenguaje De señas Al otro día Eso es muy bueno Yo no la ya No recuerdo Si lo leí en Twitter Así que perdón Si lo saqué de ahí Pero no me acuerdo Es muy bueno Como la película Tiene esa Esa escena Perdón Arranca con la Incomunicación Entre el gringo Y que él Le traduzca O sea Que el niño Le traduzca a Clint Eastwood Y después se devuelta Que Clint Eastwood Le está haciendo Un lenguaje de señas Que el otro no entiende Está muy bueno eso No y otra cosa más De la iglesia Está bastante bien El tema de como Lo plantean a él Como termina siendo Casi un sanador Una cuestión bastante Religiosa Casi jesuítica El tema de él Como veterinario Que él durmiendo En la iglesia Y después se transforma En el sanador De todo el pueblo Como siempre No hubiese sido muy fácil Decir Ah vos sos el sanador Que nos viene a rescatar Y acá es Nada bueno Es veterinario Clint Le dice al perro Lo que hace La cabecita Y le dice No puedo curar Lo viejo No aparte que es Un extraño Digamos Es un extraño A todo ese pueblo Es alguien que vino Sin permiso Claro Si Es como ese tipo De personaje Lo de la iglesia Me hizo recordar Lo que decían Del geriátrico Con esto de Bueno no podés Quedarte ahí A dormir Tres días seguidas O sea no podés Estar en un mismo lugar Ya viejo Esperando que Que te den la comida Y vos quedarte ahí O sea vos tenés que Nada Seguir viviendo Hacer la tuya Digamos Y No quedarte a A Como se dice A No quiero decir No ser vago ¿No? Porque O sea además Tiene 91 años O sea tranquilamente Lo podría hacer Si quiere Pero Disfrutar los últimos días Y Y nada Seguir viviendo Como Que es en definitiva Lo que hace Clint Haciendo películas O sea No quedarse en la casa No quedarse en la iglesia Tres días Sino ir a Digo la iglesia Como podría decir Un lugar Sino salir a filmar Incluso en Pandemia Que esta es una película Que dirigió Protagonizó Produjo Y compuso la música ¿Compuso la música? Sí Mira Hay algo que me gusta mucho Que dijo Pedro En su reseña Pedro Seba Que es que En la película Casi nunca hay inacción ¿No? A pesar de que Están todo el tiempo Como atascados En no poder volver No poder volver De hecho hay un momento Donde llaman por teléfono Y dicen Che estás hace dos semanas Ahí ¿Cómo puede ser? Este Y Es raro ¿No? Que digamos Que solamente tenía que ir Buscar un chico Y volver Pero sin embargo Siempre tienen como Alguna excusa más Para quedarse O que lo busca la policía O que justo encontraron Alojamiento O lo que sea Pero bueno Es porque tienen esta cuestión Medio simbólica Medio una excusa De que encontrar los dos Un hogar ¿No? Por primera vez Eso es muy interesante Pero Lo decía a colación Un poco esto De la iglesia ¿No? De no quedarse En un mismo lugar Y la inacción Que todo el tiempo Hay acción en la película Y bueno Tiene que ver con esto De encontrar Por fin Un lugar Que van Y doman A los caballos Que Hacen esta cuestión Del veterinario Ahí es como que De alguna manera Construyen su vida Aparte Hay algo Con lo que decías Al principio Que este lugar Si bien es Un año En particular Y es un pueblo Es medio Un no lugar ¿No? Es medio como Un pueblo De western Que No No pertenece Al año Propio Diegético De la película En sí Si no es un no lugar Y bueno Al lugar Dije 750 mil Es el lugar Pero Donde termina Clint yéndose Es Es a este pueblo Es a este no lugar Es al cine Si se quiere A las películas O sea Donde Él va A esta imagen De él bailando Y la luz entrando Por Por la ventana Y demás Es en un no lugar Es como que se va a vivir Al cine Si se quiere Como que se va a vivir A un pueblo de western Que es Lo más significativo Que él hizo Dentro del cine Hizo 150 mil cosas Si O sea Es Además Hay un plano Que no comentamos Que a mí me gusta muchísimo Él ya no puede Como digamos Vivir esa vida En el lugar En el que estaba Actualmente En el lugar En el que estaba Actualmente Estaba Alcohólico Con un montón De problemas Desde que murió Su familia Hay un plano Que a mí me encanta Que es el En realidad No es un plano Si no son varios planos Es importante también Como se construye La secuencia De cómo arranca Cuando arranca el viaje Cómo arranca Primero un plano Tomando la camioneta Desde el costado De la ruta Después pasa A tomarla Desde el campo Después cuando la vuelve A tomar desde la ruta Aparecen los caballos Y después creo que pasa Pasa un primer No un primer plano Sino un plano De costado Tipo pecho Tomado desde el costado Y la cara de él Empatada con los caballos Yo en En Twitter También había escrito En un hilo cortito Que hice Sobre cómo También utilizaba La figura De los caballos Además este tema De la doma Y demás Cómo la película También Primero empata Con ese plano A los caballos Con los autos Diciéndole Bueno Si vos estás acá En esta ruta En esta ciudad Y no en el pueblo Los caballos Van a ser los autos Es lo mismo Que el Honky Tonk Man Hace lo mismo Con el auto De ellos El auto del viaje De ellos Es el del caballo Entonces cuando 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 le roban Los autos Le roban Los caballos O sea Es básicamente eso Me refiero al momento En el que ellos están Como acampando Al costado de la ruta Y nada Vienen De hecho Por ejemplo Honky Tonk Man Tiene el plano De Viste En el western Cuando van a sacar Alguien de la cárcel Y le atan La cuerda A la cárcel De pueblo Y con los caballos Hacen fuerza Para tirar abajo Bueno Lo hace con el auto El chico Claro Te iba a decir De esto ¿Qué vos decías? No, no El tema de los caballos Claro Si Que también está eso De que De que va con el auto Es como que Va con un móvil Pero se lleva a otro Y al mismo tiempo Viste que está Al lado Mientras va con Con los caballos salvajes Él de alguna manera Viste que va a domar También a un A otro caballo salvaje Que es el pibe Claro Viste Eso es Hay una diferencia Muy grande Porque él El personaje de Clint Termina En lo que sería Un pueblo de un western Pero medio que parte También de un pueblo No de un western Pero de una ciudad Del oeste Estadounidense El que le da la misión Es un tipo De rodeo Es un red Es un red Claro Pero la diferencia En lo que es la fotografía Y la iluminación Del principio Que es muchísimo más oscura La casa Está todo muchísimo más gris Y el lugar donde él termina El viaje empieza Desde una iluminación Oscura Opaca Gris Y termina Bueno En la iluminación total Del pueblo ese Del salón Es que ya el lugar O sea Entiendo Yo comparto eso Digamos Como que el primer pueblo También tiene cierto aire De western Ahora Es un lugar Que me parece Ya está muerto O sea Que él ya ni siquiera Tiene la posibilidad Como de salvar O de tratar Está muerto Está muerto O sea Es el lugar Donde está este tipo Que va a buscar al hijo Por un negocio Y demás No va a encontrar A otra A una Marta En ese pueblo Claro Inclusive el personaje Que lo manda A buscar al chico Es una especie Es una especie Es una especie de cowboy Pero un vaquero Que manda a buscar Un chico Para pelear los alimentos Después con la madre O sea La figura Como decís vos Ese lugar Ya está muerto Ese vaquero Ya está absolutamente Pervertido Por ser Un hombre De negocios Claro Y que me dicen De los lenguajes Que utilicen los personajes Porque vieron Que hay Por ejemplo Bueno Está Clint Que habla en inglés Está el pibe Que habla en español Y en inglés Está Marta Que solo habla en español Está el tema Del lenguaje de señas Digo A mi lo que Me impresionó mucho De la película Es cuando Clint se despide Casi por Bueno Por anteúltima vez Y ninguno De los dos Se traduce Eso es como Muy impresionante De la película Porque vieron Que Cada uno Va Como entendiendo El lenguaje Del otro En la película Él va entendiendo El lenguaje del chico Los dos pertenecen A diferentes momentos Y contextos De sus vidas Y también hablan Diferentes lenguajes Mismo Esta cuestión Semántica De lo del macho Es algo que le es ajeno A Clint No solo porque Está en español Sino porque No conoce con exactitud A qué se refiere Pero los dos Tienen concepciones Diferentes De lo que es macho ¿No? Me digo como que Es un viaje de acercamiento ¿No? Entre los lenguajes Empiezan de Bueno Con el chico Haciendo de traductor En el caso de Marta Y Clint Y de a poco Eso va perdiendo terreno O sea La incomunicación Obviamente En la película Porque ya pasaron Mucho tiempo En el pueblo Y más o menos Empieza a aprender Más el lenguaje Y demás Pero Termina quedando Para mí No te digo En un segundo plano Pero Que se termina Comunicando Desde otro lugar O sea Ya Se comunican Porque él aprende El idioma Y demás Pero como que Hay algo que es Más grande Inclusive Que los idiomas Sí, sí Creo que tiene que ver Con Con eso Como entender Si se quiere La esencia De la otra persona Incluso creo que No sé si importa Tanto si Clint aprendió Español Mexicano O si Marta aprendió Inglés Si no Simplemente Cómo uno Se va entendiendo Al otro Y cómo se va Incluyendo Cada uno En el mundo Del otro Me parece que Porque Lo importante Es la universalidad Y Lo universal Es justamente Algo que Está por encima De De las comunicaciones O sea Hay una película Que justamente Digamos Es Ya con su nombre Ya lo está diciendo Que es Babel Donde se comunican Un montón de historias De distintos Nacionalidades Una es Creo que Japonés Japón Una en Japón Una niña adolescente Después estaba La de Brad Pitt Que se iban No me acuerdo Creo que es Japón Afganistán Y México Japón Afganistán Y México Y cuando salió Esa película Le preguntaron A Riaga Cómo hizo Para Para escribir También El tema De Japón Con Porque Todo lo que es Japón Está O sea Está en su idioma Y es un adolescente Que va Que creo que era Sorda Si mal no recuerdo Y en un momento Tiene que entrar A un evento O una fiesta Hizo una música Entonces se tiene que orientar También por ahí Y a su vez Tiene lo de Afganistán Entonces le preguntaron Cómo hizo Para 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 entender Que también La película Parece que Fue muy bien vista Allá en Afganistán O digamos Como Lo bien que representó Y la respuesta De él fue Nunca Nunca fui a esos países Y nunca Y la verdad Que no investigué Eso Pero Yo viví en el campo De México Y me imagino Que no debe ser Tan distinto Claro O sea Justamente En lo que se basa En lo que se basa Para hacer Esta película Universal En el sentido De que va uniendo Un montón de latitudes Es En que Digamos Las cosas que nos pasan A nosotros De alguna forma Nos pasan a todos O sea Obviamente Después hay realidades distintas Socioculturales Y demás Pero en definitiva Hay una cuestión Esencial a lo humano Que trascendería No No en un sentido Imagín De John Lennon Pero Se entiende Es que ya La discusión Que tienen ellos En el bar Con respecto A vos Yo soy gringo Soy americano Es como que ya queda Como Es como muy Innecesaria Digo Por el sentido Este de la universalidad Y demuestra Un poco Con este tema Del sombrero Y eso Que tampoco pasa Por una cuestión De bueno Vos sos mexicano Porque no tenés Un sombrero Y yo soy un cago Porque tengo un sombrero Evidentemente Hay algo ahí Que traspasa Los límites Y que también Queda involucrado Todo el tema De la comunicación Incluso digo Clint en esa escena Se da con este tema Muy gracioso De las bebidas Y de como cambian Las bebidas Es como que Clint Ya lo ve Ya lo ve desde afuera Ya sabe Es como bueno No vas a tomar Es como listo Ya está Ya fue Pero hay un entendimiento Mutuo En ese ya fue Que lo hace todo Más universal Inclusive hablando Porque mirá Mientras lo decía Se mezclaba Porque ayer vi Honky Tonk Man Y cuando él Emprende el viaje Con el chico En Honky Tonk Tiene un momento En el que se sientan En un bar Y el chico dice Tráiganme ginebra Y Clint le dice No, no No vas a tomar ginebra No Eso no Y acá sucede Lo contrario Acá que es como Que Clint lo ve Robándole a ginebra Y dice Bueno Toma lo que quieras Por eso te digo De vuelta Esa Esa idea Entre esos dos personajes Son dos viajes De un hombre De Clint Con un chico Pero de distintos lugares Me parece que Lo del lenguaje Es porque A veces Y esto Uno lo puede extender Por fuera del cine Los lenguajes Distintos Terminan siendo La excusa Para No conectar Con el otro Como Bueno Habla distinto No pasa acá Con El supermercado chino Y dice Bueno No sé No me interesa Lo que pasa al chino O sea Yo vengo acá No sé De qué está hablando Y en realidad Más o menos Que uno puede entender O sea No entendes el lenguaje No entendes No entender La cultura Pero Dentro de todo Uno podría Entender al otro Si quisiera Pero No se quiere Y un poco Lo que hace Clint es Ver que A pesar De que haya Justamente Lenguajes distintos Si hay Un interés De la otra parte Digamos Las personas Se pueden conectar Y conectar en serio No conectar De que Me entendió Que yo lo que estaba Queriendo buscar Era Avenida del Grano Donde queda Avenida del Grano No, no Conectar en serio Conectar con las emociones Del otro Con los problemas Del otro Con las preocupaciones Armar vínculos Y bueno Me parece que Un poco por ahí Muchas gracias a todos Por estar del otro lado Y haber escuchado Este episodio Sobre Cry Macho De Clint Eastwood También decirles Que Hemos realizado Con el señor Pedro Seba Que antes ha mencionado Juan Manuel Álvarez Branda Y además Podemos decir El quinto Beatle De De Cracosa Podcast Que es Pedro Seba Hicimos El masterclass Sobre Clint Eastwood Donde Analizamos su obra Y principalmente Tomamos de eje Dos películas Que acá Una la mencionamos Un poquito Que es del Antorino Y la otra Es de Río Místico En esta masterclass Repasamos características De él Y además Lo ejemplificamos Viendo escenas Puntuales De estas dos películas Además es muy interesante Porque de Río Místico Es una película Que a veces Se lo pone como Como Bueno Es una gran película Pero como que Se le aleja un poco De la filmografía De él ¿No? Como no se la suele mencionar Y Y bueno Realmente Bueno Obviamente no es así Y bueno Para eso está La masterclass Puede mandar un mensaje Privado A la cuenta de Twitter Mi personal O la cuenta de Instagram O la cuenta de Instagram De Cracosa Podcast Ya sea para esta masterclass O para las otras De Once Upon a Time Hori Burnie Magnolia Irishman Scarface Woody Allen David Fincher Bien ¿Alguien quiere decir Algunas palabras? ¿Vos Fred Darst Querés decir una palabra? Rolling 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 Nos estamos encontrando ¿Sabes con cuál es el próximo? Sí, claro Vamos a estar hablando De Malignant Malignant de James Wan Una película Que fue muy pedida Y obviamente Todavía Y en alguno Debe quedar Difícil Alguno debe quedar Malito Me cuentan que en el cine De las tortuguitas Hay una función A las 12 de la noche Tortuguitas de chocolate Del sábado Extintas En la isla de Pascua Creo que ha quedado Alguna función Pero Va a estar bueno el episodio Fin de año Mejor es Dobla Sí, cargadísimo Va a estar cargadísimo Va a estar muy bueno La verdad un gran año Sí Un gran año Por lo menos interesante Con muchas películas de terror Sí No, el terror El terror está destacadísimo Este año Bien Y puede haber otra película de terror Pronto Me parece Para hacer el episodio Bueno Malignant Será el próximo episodio Nos estamos encontrando Y obviamente Si les gustó este episodio Y desean compartirlo Agradecidos estamos Hasta la próxima ¡Tan!